Carolina, ¿qué es lo que está pasando? Vemos que tus compañeras no están siendo solidarias contigo, no te quisieron reemplazar a las del otro equipo. ¿Qué crees que está pasando entre tú y las otras competidoras de combate? Que están en desacuerdo y en realidad las comprendo, porque yo sé que ellas se han esforzado mucho más que yo, pero eso no quita de que yo también me he esforzado. Que yo le haya pedido un favor a Yida, yo con ella nunca me he llevado mal. ¿No es justificación lo que tú tienes para pedir un reemplazo? Yo realmente estoy pidiendo un reemplazo por 3, 4 días, que no es nada. Inclusive señalaron al capitán, a Julián Suki, como el que está fomentando de que no te reemplacen. ¿Tú crees que sea esto cierto? Sí, sí es cierto, porque cuando yo justo le estaba pidiendo ayuda, Julián se acercó y dice, ¿qué pasa, qué pasa, qué pasa? Me dice que yo me quiero llevar a una de sus mejores competidoras. No sé, en realidad es su opinión de él, ¿no?